Francia Márquez descarta aspiración presidencial para 2026. La vicepresidenta prioriza su actual mandato y recalca la urgencia de trabajar en equidad y justicia social. La vicepresidenta de Colombia y ministra de Igualdad Francia Márquez ha confirmado que no buscará la candidatura presidencial en las elecciones de 2026. Durante una entrevista reciente, Márquez enfatizó que su objetivo es cumplir con el mandato actual en su rol y que no tiene intenciones de postularse en el próximo ciclo electoral. Ahora no, creo que a mí me eligió el pueblo para cumplir mi mandato, aseguró Márquez desde Cali, donde participa en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16. En su intervención destacó los enormes desafíos que enfrentará el gobierno en la segunda mitad del mandato de Gustavo Petro, particularmente en temas de justicia social, paz y equidad para las zonas históricamente marginadas del país. Un mandato con enfoque en paz y equidad La vicepresidenta subrayó que el gobierno debe enfocarse en erradicar la violencia estructural y cerrar las brechas de inequidad que afectan a miles de colombianos. Márquez afirmó que uno de los mayores retos es reducir el conflicto armado, lo cual abriría nuevas oportunidades para las comunidades vulnerables del país. En la COP16, resaltó además el vínculo entre biodiversidad y paz, señalando que el conflicto ha dejado graves daños en la naturaleza y que una economía sustentable sería clave para proteger la vida y los ecosistemas. Ministerio de Igualdad y el llamado al Congreso Márquez lidera el Ministerio de Igualdad, una institución recientemente creada con el objetivo de cerrar brechas de desigualdad y apoyar a las poblaciones más vulnerables, incluidas las mujeres, jóvenes y minorías éticas. No obstante, la implementación de esta cartera ha sido pausada temporalmente por la Corte Constitucional y su creación definitiva dependerá de la aprobación en el Congreso. En este contexto, Márquez hizo un llamado al Congreso para que avance en la aprobación de esta entidad clave para el país. Con la igualdad y la equidad, gana Colombia y ganamos todos, recalcó. La vicepresidenta señaló que el éxito de este ministerio será fundamental para combatir la exclusión y la marginalización de ciertos sectores de la sociedad, temas que considera esenciales para consolidar la paz y la justicia social en Colombia.